47.10, año 2002 se ve muy plano el interior de la cabina 3.400 horas ahora el de 90 no hay ningún detalle de carácter que le gustó con cubierta nueva de atrás y 2 judías adelante que están en un buen estado 6.5006 horas uch 같습니다 1.52, 2012 1.25, 2012 1, 예뻐z co encountered 1,8 s 1,1 s 180, Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu dejas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está rotillo este Acá, acercado Bien